Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, mi nombre es Topaz, estamos en nuestra nueva emisión de podcast, ya estamos en el capítulo número 21 y tendremos un invitado de lujo, estará con nosotros un stand-upero, tiktoker y abogado, todo, 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 todo eso estará con nosotros el día de hoy, hoy está con nosotros Iván Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto tenerte nuevamente en el canal, les dejaremos en la descripción que tendrán promesas digitales, entonces pueden checarlo, pueden ver su entrevista si quieren conocer más a nuestro invitado del día de hoy. Cortana va a estar conmigo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien, con mucho frío, sinceramente. Efectivamente, el frío sigue aterrorizando a las ciudades de toda la República Mexicana, pero muy bien, estaremos muy entrados en los temas del día de hoy de este podcast, que serán muy interesantes, pero antes de empezar con el temario, quiero agradecerles mucho que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles YouTube o Podcast, por favor vayan y dejen su follow, así nos ayudan mucho a mantener este gran proyecto. Seguro también van a encontrar temas muy interesantes, culturales, geek o de videojuegos, hay de todo un poco, seguro encontrarán algo que les llame la atención. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer tema del podcast del día de hoy, es ¿cómo iniciar en el stand-up? Vamos a hablar bastantes generalidades, obviamente ninguno de nosotros somos un conocedor más que el invitado del día de hoy, así que Iván, platícanos un poco cómo fue tu inicio en el stand-up y cómo darle ciertos consejos a los que quieren iniciar ahorita, sabiendo que estamos en pandemia y todo lo que conviera. Pues bueno, ahorita como estamos en pandemia, que ya nada más es el puro nombre, porque realmente la gente sale como si ya vivieran su vida normal, lamentablemente. Yo hago un paréntesis porque yo, toda mi vida ha sido una pandemia, o sea, ya nada más salía porque tenía que salir. Yo estoy a toda madre pidiendo comida, domicilio y todo eso. Pero con las redes sociales, con el internet, con esta maravillosa herramienta que Diosito nos dio, y por Diosito me refiero a ingenieros que le saben mucho a todo eso, puedes tomar cursos de lo que sea, incluso gratis, no tienes que pagar. En YouTube hay un curso de un comediante que se llama WikiWiki, es un curso totalmente gratuito para quienes se quieran adentrar al mundo del stand-up. Pueden buscar, literalmente poner curso de stand-up WikiWiki y te sale. Y son varias sesiones donde te da las bases, algo muy general, si quieres adentrarte a esto. Ya que si eres alguien que dice, yo quiero invertir, tengo billetes, pues muchos comediantes también tienen sus cursos en línea. Yo personalmente no he tomado ningún curso en línea, uno, porque jamás me gustó estudiar, y dos, porque no tengo el dinero, ¿verdad? Este, pero sí llegué a tomar un curso presencial antes de que hubiera pandemia, y fue con Macario Grupo, él es, pues podría decirse mi maestro, aunque básicamente me enseñaron nada más a divertirme desde arriba del escenario. Pero sí hay muchos, muchos comediantes que sí, venden sus cursos, un poco caros, la verdad, yo no me atrevería tanto, pero están esas opciones, entonces si realmente a alguien le interesa, o gratuito, ahí está en YouTube. Efectivamente, queridos suscriptores y radioescuchas del día de hoy, si les interesa mucho empezar en este mundo del stand-up, podrías tener estas opciones bien mencionadas por nuestro invitado. Cortana, platícanos un poquito tu sentir en ese aspecto. ¿Para ti la risa es mejor? ¿Cómo decirlo? ¿Hacerlo espontáneo? ¿O tener el chiste preparado? ¿Cómo ves esa parte? Pues, creo que va mucho de la persona, porque en lo personal yo soy un asco contando chistes. Yo si llevo a hacer reír a alguien es meramente espontáneo porque dije alguna tarugada, y eso sí me nace natural. Pero hay personas, por ejemplo, vámonos a los comediantes de antes, que normalmente eran como que chistes muy estructurados. O sea, era un chiste que se aprendieron de alguna manera en memoria y lo contaban y te daba risa. O sea, va mucho con el carisma de la gente. Por ejemplo, los stand-uperos no creo que sea una improvisación. Supongo que existe como que la rama de la improvisación. Y otra cosa es como que tengo un monólogo y hablo de esto. Es algo ya estructurado y da un chorro de risa. O sea, el stand-up ahorita es la onda y no es algo totalmente espontáneo. Es algo ya preparado. Así que supongo yo que va mucho de la personalidad y de qué tanto uno carisma y la forma de contarlo. Así que es variado para mí. Ahorita el stand-up viene siendo como los nuevos Soy DJ. Y ahora, antes, bueno, cuando yo iba en la prepa, tenía un chingo de amigos que, voy a empezar a ser DJ. Ya compré, ya tengo aquí mi mezcladora, que era su laptop y nada más tenía un programilla que tenía unos discos quedando. Soy DJ, Carmen, mira. Y ahora, bueno, para mí es el nuevo... Hago stand-up, es el nuevo Soy DJ, el operante, ¿no? Creo que lo siento. Quiero pensar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Las modas van cambiando. También cuando querían ser raperos y ahorita como que está peleando el quiero ser stand-upero a quiero ser jugador de lore profesional, ¿no? Así están ahí, en este tipo de zonas ahorita. Platícanos un poquito de esas vivencias, Iván. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Te costó trabajo empezar a hablar? Pues ahora sí que a un escenario, no sé de cuántos has estado, pero imagínate ya tener muchas personas frente de ti esperando que los hagas reír, ¿no? Creo que el número de personas que más he tenido enfrente, sí, con unos 200, 250 personas, no era show mío, yo le abrí a un comediante que ya era de renombre, Alan Saldaña, no sé si lo conozcan. Sí, sí, sí. Vino aquí a mi ranchito y pues tuve la oportunidad de abrirle y pues la verdad es que sí, me costó un poco de trabajo porque, bueno, un poco, algo, mucho de trabajo porque yo, a comparación de otros comediantes o stand-uperos, no pude iniciar yendo a algún bar a probar mi material antes de hacerlo rutina como tal, porque no hay bares de comedia aquí en Colima. Entonces, mi única opción, mi única manera de subirme a un escenario era ya en un show grande, de decirle, contactar con la persona que trajera al comediante y decirle, oye, estoy intentando hacer comedia, no soy ningún profesional, ¿no? ¿Crees que no vas a conseguir la oportunidad de abrir el show del comediante? Y la primera vez que abrí un show, no dura ni cinco minutos. Entonces, si te digo que fueron dos minutos, es mucho, porque el público pudo conmigo, o sea, se me olvidó todo lo que tenía preparado y me sentí muy mal, saqué algunas risas, no sé si fueron por lástima, quizás sí, no lo sé. Pero yo tuve que empezar al revés. Entonces, empecé en los shows y ya después yo mismo empecé a abrir camino aquí en Colima para que existieran los open mics. Voy a los bares y les planteo mi idea y me dan oportunidad. Algunos me han ofrecido hasta dinero, les digo, esto no se cobra, porque mi idea es que primero la gente se acostumbra a consumir la comedia y ya después el negocio vendrá. Y es que es la hora, ¿no? Pero empecé yo yendo a pedir la oportunidad de abrir el show y básicamente a pagar. Efectivamente, siempre en cualquier trabajo, cualquier forma de empezar a hacerte un nombre es tocar piedra y como bien tú dices, empiezas ahorita generando pues la oportunidad de que tú y diferentes miembros ahorita del stand-up allá en Colima puedan tener su primera oportunidad y así pues les das chance de que se vaya dando el mercado, que es algo muy, muy interesante y tiene bastante esfuerzo, pero yo creo que va a dar muchas recompensas próximamente. Esperemos, esperemos, ya quiero cobrar, ya quiero que el stand me mande un correo diciéndome, guau, ¿cuántos millones generaste este año? Danos tu dinero. O bote, dicen, o bote. O bote. Problemas con la sien, ahí te van. Como el stand, me pone stand. A todos. A todos. Creo que es el mayor monstruo de la actualidad, el stand. Saludos a los del stand que nos estén viendo. Desgraciados. Maravillitos. No me cobran más impuestos por insultar los desgraciados. Toma, enriata. Nos dejan ahí, dejen su RFC para mejor opción, ¿no? Y tómalo. Vámonos. Insulto a la autoridad. Creo que no hay problema. Esperemos que no. Libertad de expresión. Libertad de expresión, exactamente, querido presidente. Recordamos que dijiste, benditas redes sociales. Por favor, que siga así. Cortana, platícanos un poquito tu sentir. Imagínate, supongamos que tú quieres iniciar en esto. ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Estar de enfrente de un personal que vayas a contar tu chiste? ¿O preparar el proyecto o el escrito de lo que vas a generar en ese show? ¿Qué es para ti más complicado? ¿Ya estar ahí o preparar todo? Haber tomado la decisión. No puedo hacerlo. O sea, yo creo que siempre da más miedo el estar en el frente del público. O sea, yo no he tenido la experiencia en el stand-up. Yo me he presentado frente a otras personas con otros temas. Y, o sea, estoy... No, no... Dime decir los huevos en la garganta, pero no tengo. O sea, estoy mal. O sea, yo cantaba y se me olvidaba la letra. O sea, me improvisé todo en varias presentaciones. Nomás porque el público impone. O sea, y si bien nunca vas a tener contenta a nadie. O sea, mente fría acá abajo, así en confianza. Es como que, ok, soy consciente de que no todo el público le va a gustar lo que haces. Hay gente que a lo mejor sí le gusta, pero le gusta chingar. O sea, hay mucha gente así. O sea, y sobre todo te los topas mucho en internet ahora. Pero no los ves. Y en frente, o sea, en presencial, sí, ahí están. Tienen cara. Pero ya arriba es ahí, no mames, no mames, no mames. O sea, yo creo que siempre, para mí, no puede que alguien tenga como que... Que sea muy extrovertido y todo y se le dé más fácil. Pero en mi caso, que soy un pinche vergüenza andando. Este, no. El estar enfrente del público va a ser lo horrible. O sea, va a ser la peor pesadilla de mi existencia. Escribirlo, sí. Está chingadera. Pero estar ahí y contarlo. Aquí está mi chiste, pero ahora quiero ver si se van a reír. Yo me reí un chingo. A mí me dio mucha risa. Entre los que vienen al baño. Exacto. Se lo conté a mis champús y me dijeron que a huevo. Suena mamada, pero realmente muchos de los chicos, o sea, llegan en... Cuando uno está en el baño, en una habitación solo, pensando en la vida. En la inmortalidad del cangrejo. En la inmortalidad del cangrejo. Ay, ¿por qué mi bobo es roja? No entiendo. Y la pipí también. No entiendo. Dijo, oigan, tengo un tatuaje de barritas marinela. Es la pendejada más grande que he hecho el año pasado. Con madre. Está padre. Yo digo que te tienen que promocionar las barritas marinela. Efectivamente. Que te patrocinen. Los etiqueté, me dijeron gracias por... La promoción gratis. Sí, no, me dijeron, oye, muchas gracias por tu cariño. Y yo les puse el meme de, ah, entonces no hay regalo. ¿Y los billetes? No, ya no contestaron. Y los billetes ya no contestaron nada. Entonces no hay un año vitalicio de barritas, ¿no? Nada. Una pincha dotación. Yo más que nada lo hice por el chiste de barras de un rap. No sé si están... En los raperos les encanta decir, qué buenas barras. Entonces yo quería decir, ah, yo tengo las mejores. Las barritas marinela. Ahora eso es lo que voy. ¿Cómo quitas ese miedo cuando estás en público? ¿Sí funciona lo de imaginar a todos desnudos? Así como lo dicen en algunas películas. ¿Sí funciona, Iván, eso de los buen cueragos y ya? Mira, no le quiero quitar mérito a eso. Porque posiblemente a alguien le ha de funcionar. Yo jamás lo intenté porque nunca fue necesario. Y tampoco quise hacerlo porque posiblemente me iba a excitar. O sea, volteó a ver el público y está una chava que yo digo, ay, caray. No, 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 no. Largo de aquí, impulso de idiotez. Entonces, no, yo, la práctica, este, nunca fui un muchacho bueno a estudiar. Nunca fui un muchacho bueno en la escuela, nunca. Sin embargo, era, ¿cómo decirlo? O sea, no me gustaba estudiar, pero de alguna manera no lo necesitaba. Va a sonar mamón, pero era, era listo. Era. Ya viste, soy un pendejo. Pero, cuando pasaba a exponer, era improvisando y con muchos chistes y el tema lo desarrollaba bien. Siempre me iba perfecto. Este, entonces, no sé si eso puede contar como práctica, el pasar a exponer en la escuela sin haber estudiado. Pero le pierdes el miedo porque ya hiciste el ridículo. ¿Qué más puede suceder? O sea, no te va a pasar algo más. Entonces, mucha gente se detiene por el qué dirán, pero en algún momento te tiene que dejar de importar eso porque si no, nunca, nunca lo vas a disfrutar. Entonces, aprendes a perder ese miedo para disfrutar el mundo. Totalmente de acuerdo. Como bien mencionas, quitarse el miedo a eso es lo complicado, ¿no? Algunos dicen, es muy fácil, pero, híjole, ahora sí que cada cabeza es un mundo, pero bien dicho, si quieres dedicarte al stand-up, quítate el miedo. Y, pues, como bien comentaste también, estar practicando en la escuela, pues ya todos tenemos cierto conocimiento de estar en un público grande, por así determinado. Porque hay salones de 50, 60, y todos te están viendo. Te ponían a hacer la tabla rítmica en frente de todos. Bueno, no sé si yo, yo de provincia era muy, muy usado eso de, a ver, vamos a juntarnos para la tabla rítmica, o no sé cómo le llaman ustedes, o si existe esa mamada. A lo mejor yo estoy hablando otro idioma. La tabla rítmica me suena, pero no lo tengo así como que en la mano. Eso que Cortana es del norte, a lo mejor conoce algo más por ahí. Lo he escuchado, pero en mis escuelas no se acostumbraban. Básicamente el bailable. Ajá, los bailables. Ajá, los bailables, entonces, era que te sacaban del salón una hora, hora y media, y tenías que estar practicando pasos de baile muy estudiados. Este, pero pues le tenías que perder el miedo, también a eso, porque, o sea, era para los papás o para algún evento deportivo. Y tenías que hacer el ridículo, y ahora sí, todos juntos haciendo el ridículo. Si alguien se cae, todos se caen con él. Juntos. Efectivamente, si va a caer uno, caemos todos juntos. Vamos a pasar al siguiente tema del podcast del día de hoy, que es uno muy interesante. Hablamos sobre la comedia, el humor a través de los tiempos, ¿no? Va cambiando. Sabemos que el humor de los 60, de los 70, luego ya no son tan bien vistos ahorita en este 2022. Platícanos un poquito sobre eso, Iván. ¿Cómo has visto eso? ¿El humor es complicado en la actualidad? ¿Es más difícil llegar a la audiencia sabiendo que, pues, luego empiezan de que no, baneado, ya no lo vean, bloqueanlo? ¿Cómo ves ese aspecto? Sí, puedes un día tener, hacer un gran chiste, y todo el mundo te ama, y al otro se te ocurre algo un poco, un poco más fuera de tono, algo un poco más vulgar, y la gente te tumba y te escope, te patea en el piso. Y dices, wow, oye, yo no, yo no maté a nadie, no golpeé a ningún perro, solo hice un chiste que me pareció gracioso, pero creo que no estoy lastimando a nadie en el transcurso. Pero sí, definitivamente, a través del tiempo, antes, los chistes de Polo Polo, las películas incluso que había, conocidas como películas de ficheras, que a la gente le encantaban, le mamaban, porque tenían un humor muy machista, ya en la actualidad, obviamente no van a sacar ya películas en ese tono, Incluso los comediantes que hacían rutinas de ese tipo, las siguen haciendo, pero no las suben a redes sociales, sino que si alguien lo contrata, la persona que lo contrata sabe para qué lo quiere. Comediantes como lo son el norteño, que si no lo ubican, era el compañito, él sí, y para mí, que hago comedia, de todas maneras, me suena muy fuerte la comedia, el humor que él tiene, hacia con la mujer. No dijo que encontre a la mujer, pero sí se puede entender de esa manera, y yo digo, rey, no carnal, está muy fuerte eso. Pero ha sido todo. Entonces, por ejemplo, Platanito, no sé si recuerdan que ya hace algunos años, como 10 años va a ser, hizo un chiste respecto a un suceso trágico que involucró a niños. Y lo grabaron, pero ese programa no era un programa de televisión ni nada por el estilo, sino que lo grabaron en un show privado. Ese chiste no le hizo Platanito para, ah, lo voy a subir a la televisión, lo voy a subir a las redes sociales, para que la gente hable de él, sino que alguien lo grabó, lo subió, y fue cuando comenzó todo ese tema de la cancelación contra él. Entonces, creo que más que nada, los lugares donde hagan los chistes son los importantes, la temporalidad obviamente también, pero hay que saber el lugar y el momento de cuándo vas a hacer un chiste y de qué lo vas a hacer. Tienes que saber enfrente de quién lo estás haciendo para tomar medidas de precaución. Realmente de acuerdo, es complicado el escenario que planteas de muchos grandes, ¿no? Que por un momento de un chiste complicado los banean, ¿no? Hay gente que en la actualidad no puede ya regresar a la comedia por ese tipo de situaciones, es complicado eso. Tú como alguien que checa comedia cortana, que has visto chistes, ¿cómo ves ese aspecto? ¿Realmente los juzgan mucho o también el que cuenta el chiste tiene que saber que la actualidad ya es más complicado? ¿Cómo ves ese aspecto? Yo siento que también, es que va junto con pegado. La comedia, todo lo que va en la televisión, la música incluso, siempre habla de temas sociales o expone cómo se ve una sociedad en el momento. Estamos hablando de comedia de antaño, era muy común los chistes homofóbicos, los chistes machistas, etc. Pero porque la sociedad estaba acostumbrada a eso, para la sociedad eso era lo normal. Ahora lo normal es como que orientarlo hasta otro punto. Yo también entiendo que la comedia es dinero, o sea, la comedia hablando de los altos mandos, o sea, de comediantes que se rentan, o sea, ellos tampoco se pueden poner totalmente en una posición de yo tengo esta perspectiva de la vida. O sea, yo creo que comediantes como, por ejemplo, Frank Escamilla, Teo González, o sea, comediantes que a lo mejor empezaron con ese tipo de comedia, a lo mejor ya lo ven desde otra perspectiva ahorita y lo ven diferente. Pero como eso fue lo que vendieron en un principio y los contratan por esos orígenes, ellos a lo mejor es como que a lo mejor ya no pienso igual, pero tengo que hacer este monólogo, tengo que hacer este tipo de chistes, porque es lo que el cliente quiere. O sea, es como todo, o sea, todos tenemos trabajos y aunque algo no nos guste, si el cliente lo pide, lo tienes que hacer. O sea, te tienes que acatar las reglas de un cliente o de un público en específico. O sea, ya como pienses, siento yo que puede ser diferente. Ya si lo haces, por ejemplo, en tus redes sociales, por ejemplo, que Frank Escamilla lo haga de, sabes qué, un chiste muy fuera de lugar o todo, como parte de él, o sea, de su esencia, pues ya eso es otro pedo. O sea, ya ahí sabrá la gente si le gusta consumir un pensamiento así, que hasta eso. O sea, puede ser que sea un chiste mal elaborado o mal interpretado, o sea, puede haber muchos factores. Y si bien yo siento que como que para cancelar a alguien tendría que haber como que muchas cosas, o sea, o algo muy fuerte, o sea, que exponga totalmente que la persona es un culero, o sea, como que es una culera o algo así. O que es un pendejo muy grande, que no es un pendejo gracioso, sino un pendejo pendejo. O sea, que de esos hemos visto muchos. Gracias. No, no, no. Yo me incluyo. No, es que, sabes, yo tengo una regla respecto a mi comedia, que es, si voy a hacer un chiste y que puede prestarse a malos entendidos, tiene que ser más gracioso que culero. Porque si es más culero que gracioso... Ya no es comedia. Por ahí no va. Y también, si no estoy dañando a alguien directamente, o sea, que realmente le cause un daño. Porque la persona que se ofende, ¿por qué se ofende? ¿Porque le pareció de mal gusto o porque sale afectado directamente? Yo no creo que salga afectado directamente. Por lo menos los que me he topado yo. Se hacen un chiste que se hicieron... Se siguen haciendo muchos de Carla Panini, que le quitó el marido a su compañera en paz descanse, Carla Luna. Sí. Digo, la gente hace chistes de Carla Panini a diestra y siniestra, sin pensar que, ok, lo que hizo es algo culero. Pero se lo hizo a alguien. No te lo hizo a ti. No tienes como que tanto el derecho de restregarle y reclamarle. Carla Luna en vida la perdonó. Entonces, la gente luego es muy doble moral en ese sentido. O sea, yo hago chistes de Carla Panini y ya se hubieran visto que la pandemia no hubiera pasado si cierta persona le hubiera quitado el marido a su amiga. ¿Verdad, Carla Panini? O sea, sí, yo lo hice. Pero hay gente que se va al otro extremo y ya, en vez de hacer chistes, ataca. Y ahí es cuando se pierde el hilo de lo que es comedia a lo que es un ataque real, el odio. Efectivamente, esa doble moralidad que se maneja mucho en las redes sociales. Y parece ser que, aunque no sea algo bueno, si la mayoría está contigo, pues resulta que eres intocable, ¿no? Hasta cierto modo, ¿no? Hasta cierto punto. Desgraciadamente, sí está esa situación, pero el humor es trancambiente en ese aspecto. Pero hablamos de gente que se dedica a un humor complicado, un humor fuerte. Llámese el escorpión dorado, que es alguien que maneja mucho ese tipo de humor. Y, pues, en la actualidad dices, híjole, está muy pesado luego lo que hace. Y aún así, pues, lo han mantenido y es uno de los reyes de las redes sociales. ¿Cómo ves ese aspecto? ¿Yo? Sí. Ah, pues sí. Bueno, pues, recuerdo, porque yo soy un gran fan de Wherever Timorro y todo lo que creó en su tiempo, cuando apenas comenzaba YouTube a levantar, a tener un auge. Y me acuerdo perfectamente la primera vez que apareció el escorpión dorado y yo me quedé de, ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan grosero? Incluso la gente también lo canceló en esas primeras ocasiones al escorpión. Tanto así que ya no pudieron subir videos de él a YouTube y tuvieron que hacer una página de internet donde lo subían aparte. Entonces la gente tenía que ir a esas páginas y quería ver los videos del escorpión. Ya después regresaron a YouTube ya que se puso más flexible y que Alex Montiel, que es el que le da vida al personaje del escorpión dorado, también hizo una serie de cambios porque el personaje al principio sí era grosero, a diestra y siniestra, y eran groserías que no tenían a veces sentido. Lo transformó un poco y el escorpión ya se volvió a esa voz del hater hacia las figuras públicas. Y les decía, les decía las preguntas que la gente tanto quería hacer o a la gente famosa y que muchas veces un entrevistador no las hacía porque está la línea de la ética y todo eso, pero el escorpión no tiene esos filtros de un periodista. Entonces me parece muy interesante el personaje de escorpión, toda su evolución y hasta lo que es hoy. Y yo creo que por eso mismo no lo han cancelado porque tiene esa parte de decir lo que todos piensan, pero nadie dice, pero también está la otra parte en la que ayuda a asociaciones y hace actos de caridad que pues también dicen, ok, es un culero con la gente de la parándula, pero con la gente que necesita algo también busca la manera de ayudar. Efectivamente, el personaje tiene ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas facetas, ¿no? Es complicado y luego dices, parece Mr. Hyde, Mr. Jenkins, ¿no? Hablemos de Alex Montiel que es el que le da vida, lo vemos en sus otros canales que son, pues incluso entrevistado a personajes obviamente ultra mega famosos de Marvel, de DC, y lo ves con otra postura y cuando está bien esta caracterización del personaje un poco más complicado, como bien comentas, el hater de las redes sociales. Cortana, ¿cómo ves ese aspecto ahora que llegamos a un tema muy interesante que es la comedia en las redes sociales? ¿Es complicado ahorita en pandemia conseguir a un escenario? O sea, ya se está dando más seguido, pero ¿cómo ves ese aspecto? ¿Es más fácil o más difícil hacerte viral en aplicaciones como TikTok e Instagram? ¿Cómo ves esa parte? Siento yo que es más fácil, pero es un arma de doble filo. Porque te puedes hacer viral porque hiciste algo muy chido, o puedes hacerte viral por otros temas. Como que depende mucho a qué público te quieras dirigir. Si es más fácil para el lado bueno, o si es más fácil para que te manden a la chingada, por los temas que tocas, por lo que sea. Yo lo he visto, por ejemplo, con TikTok, que es de lo que más consumo, que la comedia se puede dar un poco más sencillo por el tipo de algoritmo. Yo consumo mucha comedia dentro de TikTok, muchos chistes pendejos, es mi humor, me gusta reírme de mis propias desgracias, así que la gente que hace lo mismo me causa gracia. Y eso ha hecho como que facilitado, uno, el consumo para nosotros, y otro, la exposición. Siento que de ahí ya se puede venir como que algo más grande. A diferencia de que, por ejemplo, la gente que lo subía a YouTube, como que el algoritmo era más lento para promocionarlo, para compartirlo. Instagram va más o menos por la misma idea que trae ahorita TikTok, de tratar de buscar el algoritmo correcto para sugerírselo a la persona correcta. Pero también vamos a que si empiezas con un tema, y luego como que metes algo ahí que a la gente de ese tema no le gusta, va, puede haber conflicto. Las redes sociales han sido una gran herramienta, es más fácil, yo creo, el poder exponerse de como que material, pero es un poco más difícil también, puede ser, que te tomen en serio. Por lo que he visto con gente que yo sigo, es como que, pues, está chido, o sea, no sé por qué este dude, o sea, no lo han promocionado más, o X cosa, o, pues, ¿cómo se llama? Porque no lo toman en serio como para dedicarse al tema. Y ahí ya ni siquiera hablando de comedias, en general, como que maquillajes, gente que hace cosplay y todo. Y también por los algoritmos que silencian cosas. O sea, alguien dice un chiste muy chido, pero resulta que alguien dice, no, ¿sabes qué? A mí no me gustó y lo denuncia. Que mucha gente hace eso, esas madres por chingar. Hay veces que sí está bien que lo denuncien, hay veces que sí, no. O sea, que no va, nada más porque la gente, pues, en plan. Pero, pues, eso no va a cambiar. Me ha llegado a pasar. Exacto. Pasa, pasa. Continuando con este podcast, capítulo 21, vamos ahora a un tema bastante interesante que ya abrió Cortana, pero ahora vamos con el invitado. ¿Cómo ves ese aspecto de las redes sociales? Que, pues, hay aplicaciones. ¿Tú cómo ves en ese aspecto? ¿Hay alguna aplicación que tú dices, me va mejor, como TikTok o Instagram? Y unas que dices, subo un video y no me va tan bien. Sí, pues mira, como lo comentaba ahorita Cortana, los algoritmos y más que nada TikTok, creo que es la red social más potente en este momento para subir contenido y fácilmente te puedes hacer viral. Es la que a mí me lanzó de alguna manera. Y realmente es muy fácil hacerse viral ahí. O sea, subes algo que tú dices, esto es una tontería, un millón de reflexiones. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué hace este niño aquí? ¿Estoy embarazada? No, 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 no puede ser. Y ahorita Instagram también está en la competencia con los Reels, que básicamente es lo mismo que TikTok. Y yo me di cuenta que estaba, o sea, si yo subía un Reel, se disparaba también. No, no he llegado todavía a ninguno con un millón de reproducciones, pero el más cercano creo que son 500 mil reproducciones más o menos. Y yo, pero o sea, en la misma técnica que con TikTok, solamente subía una de mis historias con estas mismas preguntas. Y pum, y es lo que me hizo llegar ya a rebasar los 10 mil seguidores. Y entonces creo que ahorita por ese afán de Instagram de ponerse al tú por tú en contra de TikTok, creo que por eso está dándole también esa visualización a algunos creadores, a la gente que sube cosas a la plataforma para de alguna manera competir con TikTok. Pero sí, ya ahorita creo que esas dos serían las que más fácilmente puedes volverte viral. Bueno, también puede funcionar para las otras noves que dicen que venden la pastilla también. Ahí va a ser un video ahí en TikTok o algo así. O nunca sabe. Exacto. Hola, mi amor. Amor, ¿estás viendo TikTok solo? Tómalo, las ventas se reproducen. Vámonos para arriba. Es a lo que voy. México siempre es como un sembradío de humor negro y de todas las cosas que los comediantes tienen mucho tela que cortar. ¿Cómo ves ese aspecto, Iván? ¿Crees que México está nutrido de tantos memes? Ahorita lo vimos con Alfredo Adame que fue golpeado en la calle y salió ahí y todo eso. ¿Tú ves ese aspecto? ¿Cómo ves eso? Fue una burla andando. O sea, no en un mal aspecto, sino que nos reímos de todo, de todos y de quien se deje y de quien no se deje. Pero yo descubrí, no quería decir el hilo negro, pero de alguna manera siento que lo descubrí. Porque los mexicanos somos los primeros en burlarnos y los primeros en ofenderse cuando se burlan de nosotros. Lo vi mucho en TikTok con un chavo de Venezuela, que no sé si lo recuerdan, ser mexicano para comer chilaquiles todos los días. Y yo vi eso y dije, chilaquiles todos los días, pues a huevo que sí, carnal. Con su sesenta y todo. Pero la gente se enojó, se enojó y comenzó a decirle, pues por lo menos tenemos que comer. Y yo, guau, guau, guau. Oigan, él hizo un comentario con humor, tal y como lo hacemos nosotros. ¿Por qué no podemos dejarlo? Y ya después la gente empezó a realmente amenazarlo y cosas por el estilo. Cuando desde mi punto de vista hizo un comentario meramente humorístico. No estaba atacando a nadie directamente y contrario a eso, lo comenzaron a atacar a él. Feo. Porque pues sí, en Venezuela hace falta a veces comida, eso sí. O sea, yo estoy gordo porque pues como siete veces al día y tengo diabetes. No tengo diabetes. Ok, ya nos preocupa un poco. Pero sí, la comedia es bastante complicada en ese aspecto y también maravillosa, ¿no? Porque México, como bien dices, somos un meme andando, en el buen sentido de la palabra. Cortana, ¿cómo ves ese aspecto? Somos la onda. Yo me acuerdo que, no estoy segura si fue ese muchacho de Venezuela, pero me acuerdo que hubo alguien que dijo como que los mexicanos... Ah, ¿para qué ser mexicano? Para compartir nacionalidad con incerte nombre de tiktoker muy conocido, que no quiero aceptar que es un tiktoker. ¿Qué onda, cuero? ¿Cómo se llama? Y hubo mucha raza que fue como que, a mí no me matas, como no se saco. Y hubo mucha otra que me dio un chingo de risa, me empezaron a decir un chorro de mamadas. Y dice uno, ay, sí nos chingó, güey. Hay mucha raza que reaccionó así de, ¿para qué le decimos que no? Así de, ese no es nuestro México, ese es otro México que está por allá, por Europa. Es otro pedos. Precisamente es el mismo chavo que les decía de los chilaquiles, o sea, lo de los chilaquiles fue antes, y después ya cuando pasó el odio y el hate hacia él, subió este video, ¿ser mexicano para qué? Para compartir nacionalidad con uno. Vámonos y todo el mundo, ah, ganaste esta batalla, ganaste esta batalla. Y entonces, ya ahí, este, como que encontró la manera de tirarle a México y no hubiéramos... No, tantas consecuencias. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es lo interesante y lo bastante, ¿cómo decirlo? Lo humorístico que se da en este gran país llamado México. Vamos a concluir el podcast del día de hoy, Iván, con ciertos puntos que nos gustaría que nos dejaras para la audiencia. ¿Qué es lo que te gusta más de las redes sociales, de tu crecimiento que has dado? Nos comentas mucho de TikTok, de que te dio la oportunidad de que te viera mucha gente. Hablamos del abogado Pansón, hablamos del stand-up. ¿Qué es lo que te deja a ti estas redes sociales de hoy en día? ¿Y cómo puede iniciar alguien, obviamente, pues a empezar a verse en redes sociales? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, primeramente, es una herramienta muy poderosa en las redes sociales. Llámese TikTok, llámese Instagram, llámese Facebook, en la que sé que te desempeñes. Y entonces, tienes cierto grado de responsabilidad. Sin embargo, no eres 100% responsable de dejarle una enseñanza. Eres responsable de lo que subes, más no eres responsable de que tu contenido deje una enseñanza a huevo. Entonces, yo subo mucho contenido, basura, da más chistes que se me ocurren, cosas así. Y se me ha regalado ese foco para llegar a más personas. Entonces, creo yo que la constancia es una de las más importantes. Al igual que, tanto si te quieres dedicar a redes sociales, que yo no lo hago. Yo no gano dinero de redes sociales. Hay gente que sí lo hace. Pero si tu intención es esa, pues tienes que dedicarte como cualquier cosa. En tu trabajo, si quieres escalar a un puesto mejor, pues tienes que ganártelo, ¿no? A menos que seas hijo del papá, de la canaca. Haces cáncer, canaca. Me amarran como puerco. Pero la constancia creo que es el punto más importante. También disfrutarlo, porque yo insisto en eso. Que si vas a hacer algo, pues lo vas a hacer porque te nace, porque le tienes un gusto, porque te gusta cómo se siente. Pues también, o sea, no vas a subir recetas de cómo hacer postres si lo que tú quieres es hacer reseñas de carros, ¿no? Tienes que encontrar tu nicho para dedicarte a ello y que lo disfrutes. Y pues ya después vendrá todo lo bonito, todo lo demás de las redes sociales. También tener muy en cuenta que así como tiene ventajas, el foco también las tiene. Es un arma de doble filo y pues lo que sube es internet, se queda para siempre en internet. Y entonces, si luego subiste algo que posiblemente te puedes arrepentir, pues ya pasó, carnal. Vas a tener que aprender a vivir con ello. Y pues yo por eso nunca voy a subir una foto en su camiso. Es feo para mí, para la gente. Júbese, pues qué culpa tiene. Efectivamente, estamos concluyendo nuestro podcast número 21. Por favor, Iván, coméntanos en qué redes te podemos encontrar. En Instagram como soyivan.ramos. En TikTok como elabogadopanzón. Y tanto en Instagram como en Facebook como standuppolima. Escucharon queridos suscriptores. Vayan y conozcan un poquito más sobre el mundo del standup. A nombre de Cortana y su servidor Topaz. Agradecemos mucho que estén con nosotros en esta nueva emisión de podcast. Nos vemos para la próxima. Y agradecemos mucho que nos sigan en las redes que van a aparecer en pantalla. Gracias a la magia del editor. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. ¡Gracias!